Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Pues sí, empieza House of Ice, casa de cenizas, la tercera entrega del juego de Dark Anthologies, Man of Medan, Little Hope y T.C. Cada elección tiene consecuencias. El juego es de terror, horror, elegir situaciones, elegir posibilidades. Otras... Bueno, está leyendo, ¿verdad? ¿Podéis leer todos? Bueno, justamente un segundillo. Aquí voy a poner un poquito más arriba. Elige con cuidado. Esto es de las elecciones, ¿vale? A ver, en los dos juegos que he jugado de esto, de Dark Anthologies, en Man of Medan salve a todos, exceptuando a uno, y en Little Hope, que era el siguiente, salve a todos en menos a uno, me parece, si no recuerdo mal, ¿vale? Es un juego de historia bastante buena, suele ser bastante corto, unas 5 horas y media, según está viendo y tal. Acadia, 2.231, antes de Cristo. ¡Toma! Vale, espero que se escuche todo perfecto. ¡No! ¡No quiero morir! ¡Silencio! Aquí tus palabras no valen. Tu sangre saldará la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Baratun. Disculpe. El rey requiere de su presencia. ¡Oh, mamá! Los dioses te sonríen. Por ahora. Por ahora. Bueno, bonita maquillada que me aprezco, ¿eh? Ya me ocuparé. Tienes suerte, Gutu. ¿Suerte? No. Son perros sin suerte. Voy a hacer una cosa, a ver si puedo ocultar esto. General. Vale, he ocultado... Vamos a irnos. El rey, su locura nos acabará engullendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar, que ante la plaga y la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, capitán. Vale, tú. Se que eso está bien, ¿verdad, gente? Perdón, voy vestido hoy de chupamelo, ¿vale? El dios luna te ha enviado a destruir mi reino. No sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Vaya, amigo. Los dioses no se regodean en su gloria. Lo estoy jugando en Play 5, ¿vale, gente? Por si tal. El dios luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. ¿Qué buenas traes? Hay cientos de prisioneros, mi rey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo, eso es algo que no tenemos. Tiempo. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército. Y entonces se completará el sacrificio. Como tal, no tengo ni idea de qué va, ¿vale? Porque ahora mismo esto es como una precuela, en plan, como... Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? Dieciocho. 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 Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. Coño, qué susto. Vale, puedo elegir o a vuestras órdenes o la mantenemos con vida. Voy a decir que sí, la mantenemos con vida. ¿No sería más sabio dejarla con vida? Es una espía, Gutu. Podríamos averiguar sus planes. Claro. Cada gota de sangre nos acerca a la salvación. Ella debe morir. Vale. Pues la mato. Bomba, zambomba. Vale. ¿Le enchufo o no le enchufo? This is the question. Vamos a enchufarle, ¿no? En plan, yo qué sé. Vale, sí lo doy. Madre mía. Alguien ha controlado a mi mando. Claro que has hecho. Vale. Lo he dicho. No sé exactamente de qué va, pero sí que es cierto que se basa, digamos, en la época actual, ¿vale? Porque creo que se basa como en Irak o soldados estadounidenses y cosas así, ¿vale? Esto es como una preescuela para, como siempre, con todos los juegos, ¿vale? Que se ve el tema de la maldición, ¿vale? Que se supone que va a haber una maldición, etc. Pues esto, vaya, vaya, vaya. Guantazo, ¿eh? Vaya guantazo, tú. Podría elegir entre matarla o no matarla y sinceramente le digo, pues, pues, vamos a matarla, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ya que puedo. Marca bolo. Triple. Kobe. ¿Te imaginas que no me la cargo eso, no desemboca en ninguna maldición y se acaba el juego? Sería muy guapo, ¿eh? El juego es barato, ¿eh? Creo que costaron 30 euros por... Bueno, 30 euros en físico y 25 por el Neva, por si lo queréis comprar. Te mato. Se ve muy guay, ¿eh? Se ve guapo, tío. Toma, zambomba. ¡Pastoría! Así de facilito. Y hola, Sebi, bienvenido. Bienvenida. Me pica aquí el cuello, coño. Vale. Los primeros minutos del juego son como los dos anteriores, ¿vale? Son con más de historia, un par de lecciones, pero ya, ¿sabes? Bueno, se supone que se cree el rey del sol o algo así, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Como está construido, tío. Y no, gente. El juego de medium no lo jugué todavía. Igual lo juego, pero igual no lo sé. A ver. Ese tonto hace un cuello kilométrico. Sí. No. Pues lo que es, la verdad. Soy Chupamelos. El vampiro más mortífero. De abajo. Está guapo de todo, ¿eh? Vale, pues parece ser que ha habido un eclipse. Está habiendo un eclipse y pues... Vaya, alguien que se cree el rey del sol. De la luz y tal. Pues... XD. Al pozo. Al pozo. Qué sonido más... Fantástico, ¿no? What the fuck? Aquí está el Gutu este. Este es el Gutu. Bueno, el Gutu crees como la raza, ¿no? Porque antes he dicho ella es de los Gutu o algo así. Entonces, dadme fuerzas. Vale, se llama Kurum. Este se llama Kurum. Este no creo que sea el protagonista, pero lo he dicho. El juego se desarrolla en la época actual. O sea que... Pues se ha morido, la verdad. Gente, ¿sabéis que el rey de Jerusalén creo que era... Mandó... O sea, de hace mucho, mucho, mucho años, ¿vale? De mal... Eso, esto es el prologo, tal cual, gracias. Eso, que sabéis que el rey de Jerusalén, como tenía la lepra, mandó a hacerse una máscara de plata. Y era muy del rollo, ¿vale? O sea, la máscara que tenía era muy del rollo de este. ¿Qué hay, ahí? ¿Qué habéis hecho los acadios para liberar tal puerta? Estamos malditos. Ha sido nuestro rey. Os creímos, demonios. No lo erais. No se escucha, ¿eh? Mi rey saqueó el templo en Nipur. Construye este templo para pedir perdón. Pero los dioses no escuchan. Y ahora él tampoco escucha. Me da igual que este. Bueno, en ese caso, el rey de Jerusalén era por la peste y porque se le caía la cara a pedazos, tío. No, la peste no era... Tenía la lepra, la lepra. He seguido a un nezal a la vez. Pero que su ruina no nos engulla a todos. Este es tu templo. ¿Qué hacemos? Hay una salida por las catacumbas. ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección. ¡Acabio! ¡Espera! Se parece que somos enemigos. Pero bueno, ante un enemigo superior, pues... ¡Húnanse perros! En el momento, fíjate, llevaremos... ¿Cuánto? ¿Diez minutillos? No lo sé. Eh... Gameplay de momento, poco. Hemos tomado un par de lecciones y ya. Pero bueno, es normal. Pero luego es así. Bueno, meto un poco en contexto. Luego ya en plan... ¡Uy! La maldición es esta. Bla, bla, bla. Ayúdame. En el momento, sabemos o intuimos que hay algo. Un demoni. Un material pulsa, no sé qué. Repidamente, antes de que saca el tiempo. Supongo que es este, a tope. Vale. Curum se burló de Balotur por su debilidad. Vale. Pues ya no, chaval. Venga. Pulsar repetidamente, antes de que saca el tiempo. Que sí, que sí. Ahora se abre. De repente no sé. No sé si será un demonio. Será un... Una maldición, seguro. La verdad. Porque en todos los juegos hay una maldición. Se escucha todo bien, ¿verdad, gente? Cuando hablan y tal. Él tiene que bajarlo porque se escucha muy alto, tío. Una tumba para los constructores, ¿sú? Oye, me jodí. Vale. Pulsa al mismo tiempo que el latido. Vale. El triángulo para mantener la karma, ¿no? Karma, primo. Karma. Más de momento que diría muy facilito. De momento. A no ser que pegue un susto. Otra vez. Sí. No sé qué pasa si le da el triángulo, ¿eh? Ah, vale. Si le da el triángulo, pues es lo mismo, ¿no? Una rata. Un ratón. Cuidado, que pasa alguno de vosotros. Por aquí. Dicen que sí. Lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. Vale. Esto para coger. Lo voy a ver que las mecánicas son exactamente iguales. No es que abajo. Es decir, que no creo que tenga... Aunque sean pre-5. No creo... Mira, ya estamos jugando. Ya, a la hora, a la coña. No creo que tengamos botones diferentes, ¿sabes? Vale. Usa tal para moverte la cámara. Eh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno. Presagio desbloqueado, tú. Pues ok, ¿no? ¿Hay más o algo? Antonio. ¿Podemos mover esto? Solamente he visto una cosa, ¿no? En plan... Necesitamos encontrar las salidas, sin más. Aquí voy a encontrar a muchos de vosotros, ¿eh? Porque hace mucho que no os doy de comer a los del sótano, así que... Igual le parecís por aquí, a ojito. Ha dicho que era el dos mil y pico antes de Cristo, ¿no? Tú primero. Estamos a salvo. Tú primero. Estamos a salvo, pero... Ah, no queréis ir primero, ¿no? Ah, pero que se supone que esta sala nunca se ha abierto, ¿no? ¿Qué es ese adorno que llevas? La historia de Gutiún. Los acadios os habéis esforzado en destruirnos. Pero recuerda esto. Nuestra historia acaba de empezar. Bueno. ¿Cómo salimos vivos de aquí? Vale. Eh, ayudémonos o salva tu propio pellejo. Vamos a decir que nos ayudamos, va. En verdad, da un poquito igual, gente. Porque ambos van a morir, intuyo. O sea, entonces, pues... El tema de relación y tal da igual, pero bueno. Claro que sí, bro. El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Aunque eso es un poco espada de doble filo, ¿eh? ¿Puedo correr? ¿No? Pues algo raro. Que tenga tan cerca la cámara es un poco peligroso, la verdad. También le he querido dar un beso. Hola, enemigo. También, enemigo. Mi enemigo también. Susto, ¿eh? Ahora viene el susto. ¡Ah! ¡Bueno! Me recuerdo a la amiga. Con esas uñas, tío. Ah, pulsado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en ti, tío! Lo sé. Lo sé, primo. Lo peor. Que no hay salida. Que no hay segundas oportunidades. O sea, lo que haga... Resistir juntos. Se hará, ¿sabes? No. Si corremos, moriremos. Prepara el arma. Luchar, traicionar. Vamos a luchar, la verdad. ¿Podemos traicionarlo? Podríamos hacerlo, pero... Tengo un buen corazón, la verdad. No soy capaz de ser mala persona ni incluso en un juego. Ah, mi enemigos. Vamos. Uy, va. Le he herido, ¿eh? ¿Y el otro? Ay, está río, tú. Me ha herido el calvo. ¡Qué susto, perro! Muchas gracias a la presa de la canción que es un compañero. What the fuck, ¿qué coño es eso? Pues ok, ¿no? What the fuck. ¡Qué piada! ¡Uy, qué gigante, eh! ¡Oh, lo, lo! ¿Qué dices? Vale. Y ahora iremos al actual, ¿no? Exactamente. ¡Gente! ¡Comienza House of Ace! Tengo la capa ya, o sea, se me ha quitado. Se me ha quitado, perfecto. Se quita sola, tío. ¡Gente, chupamelo! Se despelota. En vivo, en directo. Gente, tercera entrega de la trilogía... Bueno, trilogía no, de la antología de Dark Anthologies de... Bueno, el primero fue Little Hope. No, el primero fue Man of Medan. Un jegazo, la verdad. ¡Toma de perra! Aquí está el bibliotecario. Vale, un poco de volumen así por todo hablando tranquilamente. Lo he dicho, el primero fue Man of Medan, que fue un juegazo. De hecho, ahí fue cuando me animé a este tipo de juegos, ¿vale? De tema de elección de acciones, ¿no? De elecciones, un poco absurdo, pero sí. De tema de elegir. Si elegís algo, puedes vivir, pero también puedes morir. Si no es otra cosa, va de lo mismo. Pero hay veces que vas a morir yo sí. Como he tenido varios juegos, ¿vale? Tanto el primero como el segundo, se sabe que el principio, el prólogo, es como... Vamos a contaros la historia de esta maldición, o de esta enfermedad, o de esto lo que sea, ¿vale? Obviamente casi todo el mundo de ahí, por no decir todo el mundo, va a morir. Pero... Años más tarde, en la actualidad, pasa o ocurre algo, ¿vale? Ahí es cuando empezamos a jugar nosotros. Por eso los primeros minutos de los juegos son más historia antes que... Pues eso, más que gameplay, ¿vale? Lo he dicho, ¿vale? Aunque diese, creo que igual lo que eligiese, tanto de traicionarlo o de estar con él, yo creo que hubieran muerto exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque la historia no va de ellos, o eso creo. La historia va de los que van a venir justo ahora. Por cierto... Este hombre, que creo que es el relicario o bibliotecario, me parece un pedazo de personaje. Y mira que como tal, no hace nada, ¿no? Pero es como que nos... ¿Cómo decirlo, tío? Como que nos guía, ¿vale? Más bien nos guía, nos va vislumbrando todo nuestro futuro, ¿vale? Nuestro pasado y obviamente nuestro presente. Estamos, pero la verdad es un pedazo de personaje, os lo digo, ¿eh? Además con la voz que tiene así, no sé qué. Además, en todas las entregas aparece así, ¿vale? En plan de, después de ese primer juego, empieza a caminar como... El conservador. Sobrevivir o no depende de las decisiones tomadas. Serán una brújula que nos ayude a atravesar lo desconocido. Sí, puede ser un narrador, más o menos, sí. Hallarás un camino de salvación. O te perderás en la oscuridad para siempre. No sabemos cuántos personajes tenemos, pero podemos hacer que mueran todos, ¿vale? Y se acaba el juego. Habrá que tomar algunas decisiones difíciles. Decisiones que afectarán a las vidas de otros. Esto para la gente de nuevo y tal, pues, hacer un pequeño resumen de qué va el juego. Veremos en qué derivan dichas decisiones con el tiempo. A tope, Álvaro. Me imagino que querrás saber quién soy y dónde estás. Hay que hablar directamente con nosotros, el jugador, ¿vale? Soy conservador. Guardián de las historias. Es como una cuarta pared. Mi propósito es tomar nota de todas las acciones, decisiones y también los errores. Este es mi repositorio. Está repleto de historias inéditas. Historias sobre amigos y enemigos. Lealtad y creación. La vida y... Eh, mira, es un spoiler hacia el cuarto. Informar, yo creo. Aunque a veces puedo ser flexible y saltarme las reglas. Descender a lo desconocido a solas requiere valentía. Hay que siempre jugar en cooperativo el juego, ¿vale? O una estupidez supina. En lo juego en su etarque. Así que soy estúpido. Quizás seas mucho más de lo que aparentes. Permíteme que te dé un consejo. A lo largo de la historia te encontrarás con ciertas imágenes. Imágenes que aluden a posibles futuros. Yo prestaría atención a su significado. Podrían predecir un futuro que hay que evitar. Sin embargo, la arena ya ha caído y no hay tiempo. Nos encontraremos pronto para ver tu avance. O tu fracaso. Te digo, me parece un pedazo de personajes. Vale, esto es en la actualidad. Aquí ya... A ver cuántos personajes somos. Intuye que seríamos unos cinco o así, más o menos. Irak. 2003. Vale. Somos estadounidenses, ¿vale? Eso creo. Somos soldados americanos. Jason Kolchev. Teniente de Fuerza de Reconocimiento de Marines. Inseguridad. Intolerancia. ¿Veis? No aparece su nombre, su tal. Y cómo es él. Eric. Teniente de Sensatez e Inseguridad. Ambos son inseguros. Bienvenido al Slayer. Llega pronto. Llega pronto. Vale. La sala de reuniones está lista. Siento llega temprano. Lista la sala de reuniones. Los técnicos ya están preparados. Así que en cuanto diga la comandante, podemos empezar. La comandante. La mujer. Podrías leer esto. Ahí está el soldado, ¿no? Sin embargo. ¿No lo sabías? Ha llegado un nuevo king. Eso parece. ¿Tú eres? Eh... Aquí. Es mi asistente. Clarice Stokes. Doctor. Clarice Stokes. Colche. Mi, mi, mi. Teniente. Colche. Bueno. ¿Y la sala? Vale, me toman tres. Intuye que irá otra mujer y un hombre más. La verdad. ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno. Empezamos ya con la mandanga. Bueno, pues aquí lo sabía. Digo, el quinto tiene que ser negro. Así es. ¿Qué pasa, Marine? ¿No puedes más? Rachel. Orden. Brusquedad. Pues eso. Agente de campo de la CIA. Lo sabía, digo. ¿Mujer? Y falta. Sargento de fuerza del conocimiento. No sé qué pone por qué está blanco. Defensa y romance. Buenas. Son románticos. Podría ser nuestra última vez juntos. Después de lo del punto de control. Pensé. Pensé que era fin. Esta semana tú me has ayudado. No sé qué habría hecho sin ti. ¡Guau! Madre mía, pues. Pues a Vladimir. Rachel King. Vale, pues tenemos los cinco personajes principales. De momento, ¿con cuál vais? Así de primeras. Madre mía, que está casado. ¡Madre mía! Está casado. Pues ya empieza bien. Ya no me cae bien la chavala. Es feo. Lleváis separados todo un año. O sea, eres el otro. Madre mía. Pues la relación está en las últimas, ¿no? Buscaremos de decisión. Tengo que poner en su piel, ¿no? Con Nick. ¿Tú vas con Nick? Una mierda. Nunca hay buen momento. Pues a chuparla, tío. Pronto. Lo prometo. No, hombre, no. No me estés así, no. Y se la pela el marido. Se la pela. Ahí está a hoguera. Y el otro también. Hay plomo. Ya lo estás liando, chavala. Con la cara esa que me lleva. Ay, Dios santo hermoso. Se supone que la prota más prota es ella, me parece. Eso creo. Aunque como tal no hay prota o sí. Ah, bueno, sí que hay prota, claro. Ese es el Nick, ¿no? O el Eric. El Eric. Gran imagen. Ojalá pudiera ver ahora el estado de este sitio. Me hace sonreír. Tenemos a la CIA. Ah, pues soy yo el cuernudo, tú, por decirlo. Como la vida misma, vaya. Dios bendiga a América, tío. Hostia, bazaete, ¿eh? Este sí yo. Uy, chino y calvo, madre mía. Ven aquí. Te voy a enseñar un par de cosas. Bueno, luego tenemos compañía. A lo mejor la señorita quiere verme dándolo todo. ¿Quieres supervisarme? Desde aquí veo perfectamente, gracias. Vale, Nick es el que estaba con la muchacha, vale. No digas a cabo, Merwin. Es un inepto social. Todas las unidades... Este es el cornudo, pobrecito. Sargento Key. Este es el teniente coronel Key. Lo llevo a la sala de reuniones. Vale, voy a prepararme. Vale, tío. Allí te espero, Marine. ¿Qué mosca le ha picado? Eso digo yo, el que mira así, el tonto este. Le pego un guantazo. ¡Ah, ese es Nick! Nos vimos involucrados en un tiroteo hace una semana. Hostia, tío. Murió una civil. No lo lleva bien. Que eso no es, que se está zumbando a tu novia. Ya es mayor, señor. Está listo. Ese que se zumba, se zumba. Claro, que... La he visto sin la otra, pues no sé qué nega, la verdad. Este no es el de primer y el segundo juego. Sí, ¿verdad? 100% es él, ¿no? Está de coña. Mi edad no está de coña. Dale al coronel. O es el de until down. Me suena un montón ese, este, este. No, ¿tiene síndrome de down o cosa mía? Yo que tú, no me pondría cómodo en ese escritorio. Sí, ¿verdad? Tiene síndrome, ¿verdad? Ya veréis. Cuando la zorra mayor se entere de esto, se va a acabar. Es mi mujer, dice el EP. Ahí dice el EP. Ahí dice el EP, sí. Estás hablando de mi mujer. No lo sabía. Claro, te dejo un lenguado. Bien hecho, crack. Qué máquina, ¿eh? Enfado. Bueno, podemos ir viendo aquí todos los gestos. De momento, como el culo, la verdad. No está dando ni una chaval. Está dando ni una chaval. Lo siento mucho. Nunca dijo que estuviera casada. Hemos trabajado separados este año. ¿Ahora es la zorra mayor? Sí que ha ascendido. Si le ayuda Lo usamos como un apodo Cariñoso Ya A ver que animal tiene este Que lo tenía todo con tanto cuidado Entre comillas Vale Vamos con lo tuyo Espero que el ancho de banda Soporte todo Bueno, menos mal que nos ponemos Todo súper señalizado Bueno, mucho texto Dirección Los objetivos del grupo de investigación Organizar y dirigir recursos Utilizar la experiencia de inteligencia Organizar y dirigir operaciones Vale Vale, se publicarán trimestralmente Bla, bla, bla He ido a ver si era algo utilizado Pero no, un mojón de pato Ah, coño, es verdad Podemos ver la cámara Se ve guay, eh, gente Se ve muy guay, tío Se ve muy guay A ver si puedo investigar por aquí algo Ah, eh Mira, va a haber un eclipse, tú Uh, se va a rememorar lo que pasó, ¿no? O sea, se va a ver a Ocurrir lo que pasó en su momento ¡Hostia! La zorra mayor Díselo, este es mi equipo ahora ¡Te entera! Eh ¿De qué estás hablando? Tengo órdenes directas de arriba De tomar el mando de tu equipo El juego se llama House of Ace ¿Vale? House Ah, me lo pone en el título ¿Estás de broma? No me conoces a estas alturas Teniente Kolchek Si eres tan amable De la central de operaciones Confirma que el Teniente Coronel King Está al mando de la operación Pero tú y yo, de momento No más que me parece buena Bueno, me cae bien El Erick, ¿eh? El Erick y esa ¿Y tú quién eres? Esta es la doctora Stokes Le he dado acceso completo Claro que sí Uy, qué falso El chicle, ¿no? No vale Pues ya me las apañaré yo sola Hackeado Prepara la presentación Está celosita, ¿eh? Pero se zumba otro Es que las mujeres Los hombres Para matizar Somos así Ni cagamos Ni damos cagado ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? Son imágenes del programa Altamente confidencial, Keylus ¿Y debería saber qué es eso? Es un sistema satelital térmico Que he ideado Oh, qué impresionante Por favor, siga ideando ¿Te comportas así En todas las reuniones, Cabo? Los chicos necesitan un respiro, señor No hay malicia Muy bien Los barridos del satélite En la zona bélica Han destapado Una supuesta instalación subterránea Evidentemente es necesario Investigarla a fondo Pero quizá podría ser El almacén de armas químicas De Saddam Ah, claro Aquí están buscando a Saddam Hussein, tú Vemos, cabrón El mando central Ha dado luz verde A la incursión Para incautar cualquier arma Las hostilidades Habrán acabado Pero quedan grupos De la Guardia Republicana En todo el país Entiendo Podrían usar las armas En cualquier momento Así que nos toca actuar El ejército Nos llevará en helicóptero A nuestra llegada El teniente Colchek Liderará el asalto Vale Cuando la zona esté asegurada Realizaremos la inspección Se supone Que ese sitio Va a ser donde Estaba todo enterrado ¿No? Ha habido un cambio De liderazgo Pero la pericia operativa Pero la pericia operativa Y los conocimientos Del terreno de Rachel Siguen siendo útiles Vendrá con nosotros Y quiero que la tratéis Con el mismo respeto ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Crees que estará la construccionista? Lo que me dijo tu madre Cuidado, chaval Si no la llego a sacar rápido Sería tu papito Vale Ya basta, Merwin Señor ¿Qué piensa? Pediré Pues yo Cuanto menos Seamos mejores Esta de seguridad Si todo se tuerce Daré la orden Para alargarme Esa Nosotros somos una máquina La chupa ¿Cómo vale? Vale Somos un montón En verdad Sin contacto Hasta recuperar las armas Si no contactamos En 24 horas El mando montará el rescate En 24 horas Se puede liar Deja ya de lloriquear Es mi opinión Nada más Entramos en guerra por esto Es lo que nos hace Levantarnos cada mañana Damas y caballeros No dudéis que así Evitaremos que Saddam Use estas armas Tenéis una hora Las armas de destrucción masiva Que tanto buscaban Y que nunca encontraron Y después de 20 años Se retiraron ¿No? Clarice Clarice Ayúdame con esto Claro Vale Es que hay 2 4 Creo que son 6 7 Siento un cosquilleo Ah pobrecito Ven Un masaje Te quitará Todos los males Va en serio Tengo un mal presentimiento Es lo que ocurre Cuando pasas mucho tiempo Con Eric No puede hacer nada Que rara la cara Que rara la cara de la mujer ¿Verdad? Descargaré los últimos datos Del satélite Puede quedarse a solas Con él Gracias Clarice 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 Vaya Hostia Madre mía Que sepas Que no fue decisión mía Quitarte la operación Hostia Vamos a liarla Vamos a decirle que hemos echado de menos Es en plan Yo también Por eso me lié con el otro Ahí viene Ahí viene gente Preparen sus jefes Hostia Mazazo Te he echado de menos No va de nosotros Oh mejor Complicado Complicado Las cosas No nos iban muy bien Antes nos fue peor Mucho peor Nada ha cambiado Eric Lo sabes Tú y yo Ya no hay nada Se acabó Por favor Raid No digas eso Un soldado caído amigos No llevas el anillo Lo tiene el otro En el prepucio Eh Cuidado con eso Ah mierda Lo siento Que hay en el maletín especial Que coño es eso Que es eso Luz ultravioleta Es para buscar explosivos A ver No Cuanto le queda a la descarga Clarice Lo necesito ya Aquí Oculta algo El amigo Eric Están descargando los datos Bien Deja que mire los mapas No es el mejor ancho de banda Todos hemos sido heres en algún momento Firma el 1348 A ver La solicitud de equipo Me lo Oh claro Oh claro Comprueba el equipo Dos veces Hostia tío Que F Que F La otra se quita el anillo Y este lo ha llevado todo el rato con el tío Que fuerte Que diferencias La verdad Si es que somos Somos una idea La verdad ¿Otra vez este? No, no Espera que nos salga el mismo Vale Pues si Muy interesante La verdad Amigo ¿Quieres dejar el silba? Que luego me echan la culpa ¿Este es el de antes? No Vamos a leer Bueno lo leer Yo lo leo un poco por encima Vale Si es interesante Si pero es mucho papel Vale Este si que lo hemos leído antes Entre muchas comillas Vamos a hablar con este hombre Que vemos aquí de pie Que nos dice de hablar Pero he visto algo al fondo Si te das cuenta Nos dicen bastante bien Con lo que podemos hacer Vale Aquí este es Saddam ¿No? Ah no Es Bush George W Bush George Bush Hijo No se que ha dicho Pero bueno Esto fue debido al tema De la atentada A la torre gemela En el 2001 Etc ¿Vale? Hay que ir a invadir Irak Afganistán En fin Armas de destrucción masiva Están en contra de todo el mundo Hay que mararlos a todos Vale No me enteras de polla Asi no tengo fin mensaje Bueno Un mensaje O sea Un esto codificado Super guay ¿No? Vamos a hablar con este Saddam Hussein Tikiriti Cogeremos a Ali el químico En este sitio Si anda cerca Lo atraparemos Así casi vale la pena Arriesgarse ¿Casi? Bueno Preferiría seguir como oficinista He oído cosas macabras De la frontera ¿No quiere el apoyo aéreo? ¿Y si los necesitamos? Contamos con el factor sorpresa No pienso permitir Que nada salga mal Somos la vanguardia Por favor ¿Y si paramos un momento Y lo pensamos? He tomado una decisión ¿Te sientes con suerte, cabo? Mis padres tenían un caballo Suerte Se escapó Laca Sería Apuéstate la granja Creo que todo irá bien Ojalá fuera tan optimista Van a morir todos A ver, coño No me digas eso Que soy yo el que los pilotos Que los controlo Bueno Aquí tenemos el mapita, ¿no? De Irak ¿Qué está sirvando? ¿Alguien sabe si es una canción real? O es un Vale Creo que ya he visto todo esto, ¿no? Todo esto La tele, ¿no? Esta, esta, coño Sí me está sirvando sin más, ¿verdad? Y sí La estatua esa que vimos al principio Creo que está totalmente destruida No sé Me parecería que estuviera así Durante tantísimo tiempo ¿Sabes? Vale Si ya lo hemos visto Faltaría este, yo creo Sí Está guay hecho, ¿eh? Se ve bonito ¿Y esto para qué cojones es? Hay que ir ligeros Debemos estar listos La instalación es subterránea Y estará en construcción Es más seguro así Si quiere más seguridad Hacen falta más tiradores Eres el técnico Tienes menos alturas Vamos a decirle a estar chino ¡Chino! ¿Te dan miedo las alturas? Ah, yo creo que es coreano, ¿no? No ve la barbita que me he pintado, tú Puto chupatintas Chupatintas A ver, Antonia ¿Cómo cojones sigo con la historia? Voy a hablar Me han ido a la cegadora A todos los cartuchos de De esto De nada, tú Toma, así Así tiene que estar pobre Todo este tiempo Pobrecito, tío Fósforo, señor Fósforo blanco Vale De respaldo Solo las usaréis como cobertura ¿Entendido? Entendido Entendido Es Saddam Quien se ha saltado La conversión sobre armas Nosotros no Amigos, ¿qué más cosas tengo que ver? Amigos, tío ¿Qué más hay que ver? Lleva aquí un rato dando vueltas Déjame ya seguir la poquita historia Esto ya lo hemos visto Aquí obviamente no se puede ir, ¿no? No, no se va a poder ir Porque se hay un poco en blanco y negros Ah, yo no sé Yo no sé qué estáis sirvando, ¿no? ¿O sí? Este, lipolla, tú El tontito este Ah, tenía que esperar Tenía que dejar pasar el tiempo Descargado Vale Al helicóptero Al helicópteros Nos vamos Tienen un poco mirada loca, ¿no? La muchacha esta Clarice o Claire ¿Cómo se llame? Ve, este lo sabe ¿Qué? ¿Qué? Sé que yo Tienes algo en mente Te lo noto muy bien Este sabe Sabe la movida ¿Qué opinas de él? Voy a asumir Que hablas del capitán Es duro de roer Y quiere que lo sepamos Pero a mí no me molesta De hecho me gusta De hecho me gusta Tiene ni un palo por el culo Créeme Allí donde vamos Necesitaremos a alguien duro al mando Vale Este no sabe nada De la relación Entre este y el otro Y la otra Este tampoco XD Es que Que tonto es La verdad Bueno chicos Zumbando a su mujer Desde hace un año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!